¿Qué es la visión de observación electoral? ¿Qué es la visión de observación electoral? Y la región caribe en general. Estos han sido como los departamentos que han concentrado el gran número de reportes. No podemos decir que es donde más se ha presentado, pero sí donde más nos han hecho llegar información. En el tema de publicidad obedece a la dificultad que tiene el Consejo Nacional Electoral de recoger información. En ese sentido es que la misión de observación electoral ha buscado colaborarle recogiendo toda la información posible para que ellos lo tengan. Con la información se espera que de manera eficiente el Consejo Nacional Electoral pueda adelantar las investigaciones y sancionar a los precandidatos que están violando la ley. La impunidad se da básicamente por una falta de capacidad que hay de recoger información en todo el territorio y que hay que ir mejorando, hay que ir mejorando y estas mejoras se dan básicamente con ayuda de la sociedad civil, con ayuda de la ciudadanía, que le pueda entregar y que le lleve toda la mayor cantidad de información a la autoridad electoral. Sobre la publicidad de Internet hay que tener en cuenta lo siguiente. Internet es un fenómeno que ha venido ocupando los distintos espacios, pero que es un fenómeno muy reciente. Nuestra normatividad electoral está bastante desactualizada. Hay que entender que estamos rigiéndonos bajo un código de 1986, ni siquiera está acompasado a una constitución del 91. Las leyes que han venido posteriormente, que han ido complementando este código electoral, nunca han tenido en cuenta la publicidad en Internet. Y esto ha dejado un vacío que el Consejo Nacional Electoral ha entrado a regular parcialmente, pero que falta todavía muchísimo para entender bien cuál es el ámbito de control y cómo es que se debe regular este tema. Desde la misión de observación electoral le hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que nos informe de las irregularidades que están viendo sobre el proceso electoral. Para esto tenemos abierta nuestra página www.pilasconelvoto.com Allí puede ingresar y registrar la irregularidad que se está presentando.